Pero lo que sí me pareció extraño fueron los huesos, empecé a encontrar como unos huesitos como chiquitos, como que esto no es hueso de pollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti, el programa donde yo comparto con ustedes la experiencia de vivir y trabajar en China. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, la comida china, y trataré de darle respuesta y explicarles un poco todo el bagaje cultural detrás de la pregunta, ¿es verdad que los chinos sí comen de todo? Bueno, si quieren saber la respuesta a esa pregunta, no se vayan para ningún lado y nos vemos al otro lado del intro, ¿ok? Bueno, bienvenidos nuevamente al programa, pero primero que todo me gustaría pedir un poco de disculpas porque no he tenido tiempo de sacar nuevos videos en español por dos razones. Primero, tuve una emergencia familiar que me obligó a viajar de China a Colombia de emergencia. Entonces, durante ese tiempo que estuve en Colombia no tuve tiempo de sacar videos, entonces pues eso me complicó un político la situación. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta en China y trabajando nuevamente para empezar el nuevo semestre aquí en septiembre del 2018. Una nota importante, a partir de la próxima semana vuelvo a la universidad. Voy a entrar a estudiar chino de forma formal, por decirlo así, para aprender a leer y escribir. Aunque yo me puedo comunicar a nivel oral, ni leo ni escribo, entonces ahí tienen, ¿no? Entonces, lo que esto va a hacer, si ustedes han visto algunos de mis otros videos en inglés, se van a dar cuenta que yo a veces filmo videos en mi carro. Saco mis textos, saco mi script y empiezo a grabar en el carro. Entonces, de pronto vamos a tener que volver a hacer eso porque siempre son cuatro horas al día que quitan un poquitico de tiempo. Bueno, habiendo dicho eso, vamos derecho al tema, la comida china. Bueno, entonces, para darle respuesta a la pregunta, muy sencillo, sí, aquí la gente come de todo. Animal que se mueve, animal que se cansa, pa' la panza va. Pero hablemos un poquitico, entonces, cuáles son las razones de esta situación tan particular. Bueno, es importante saber que China, entre los años 1958 y 1962, sufrió lo que se conoce en los medios históricos como la gran hambruna china. Pero, si vamos un poco más allá, en los últimos 150 años más o menos, China ha experimentado siete diferentes hambrunas en diferentes partes del país. Entonces, pues, este tipo de hambrunas lo que hacen es que llevan a la gente a comer lo que haya disponible. Entonces, pues, van a comer raíces que son como raras o van a comer frutos que son como raras y al mismo tiempo van a comer animales que normalmente uno no comería. Entonces, bueno, para darle respuestas, sí, ¿qué tipo de animales comen? ¿Qué sé yo que comen y qué he visto yo que ellos comen? Por ejemplo, ellos comen perro, yes, sí, gato, ratón, camello, cucaracha, cucarrón, tortuga, golondrina, obviamente, tiburón, cocodrilo, a ver, ¿qué más? Y de las cosas así como complejas, complejas, complejas que me ha tocado ver o que me ha tocado escuchar, es gente, por ejemplo, que come placenta. Ese es un cuento que les voy a echar un poquitico más adelante, pero ese es bárbaro. Supuestamente para las mujeres. Bueno, pero hablar de la comida china es un poquitico complejo si uno no habla de por lo menos una serie de aspectos culturales que hay que entender. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que ellos llaman el inner heat o real tea, que es algo así como la calentura interna. Aunque no se me pongan, pues, por ahí muy frisky, no se refiere a nada sexual, sino simplemente como una cierta temperatura corporal que está muy relacionado o directamente relacionado con el yin y el yang. Entonces ellos separan los alimentos, por ejemplo, entre alimentos calientes. No tiene nada que ver con la temperatura con que usted se lo coma, sino que ese alimento va a incrementar su temperatura corporal o su calentura corporal, o ese alimento va a ayudar a rebajar su temperatura corporal. Tampoco tiene nada que ver con su temperatura que usted se lo coma en el termómetro. Es una teoría china, de la medicina tradicional china, la calentura corporal. Entonces los alimentos son separados en dos categorías. Este es un alimento que sube la temperatura corporal y este es un alimento que ayuda a bajar la temperatura corporal. Entonces ellos, por ejemplo, durante ciertos periodos del año comen ciertas cosas. Por ejemplo, el perro se come en invierno porque, bueno, supuestamente ayuda con esto de la calentura corporal. Y hay algunas frutas, por ejemplo, que solo se comen en verano porque, bueno, ayudan a balancear, a equilibrar esa calentura corporal que, no me pregunten porque llevo aquí cerca de 19 años y todavía no entiendo muy bien a qué se refiere. Pero es una cuestión de medicina tradicional china, ¿sí? Entonces ellos clasifican los alimentos en esa forma. Y ciertas raíces, ciertos animales, ciertas frutas van a ayudar en ciertos periodos del año a manejar esa calentura corporal, ¿ok? Entonces, factor muy importante para entender, número uno. La segunda cosa que es importante entender es que para ellos fresco es mejor. Y esto lo llevan a unos extremos tenaces. Entonces usted, por ejemplo, va a un restaurante y ellos no tienen el pescado ahí congelado o en hielo. Aunque también usted lo puede comprar en el supermercado congelado. Pero si usted va a un restaurante, por ejemplo, el pescado está ahí nadando en un tanquecito. Ellos, todo restaurante que se respete tiene tanques de pescado. Entonces usted va y dice, ese. Entonces llega el man con la mallita, ping, lo saca del tanquecito, pum, le da su totazo en el suelo. Lo abre, le saca las guts, le saca pues todo lo de adentro y para la olla, papá. Eso es en cuestión de minutos. Lo mismo sucede con muchos otros animales. Por ejemplo, en mis primeros días aquí en China estaba en una ciudad que se llama Mudanjang. Y salimos a caminar, llevábamos que una semana aquí en China con unos amigos, un amigo canadiense, Nick, y un amigo sudafricano, Rafik. Y salimos a caminar por ahí en un mercado y vimos como unos muritos ahí como de bambú, como tratando de tapar las cosas. Y gente reunida, como comprando. Entonces nos arcamos a ver ahí. Y era un man vendiendo pollos o patos, pollos sería que era, gallinas, ¿sí o no? Bueno, entonces el man, la señora dice, déme esa gallina, la cabecita. Entonces el man llega, coge la gallina de las patas, le coge la cabeza. Bueno, eso sucede también en Colombia, uno lo ve todo. Y lo tira ahí un charquito, un rinconcito hasta que se desangre. Se desangra rapidito, lo mete en agua súper, súper caliente. Le pela todas las plumas, le saca las entrañas, las mete en una bolsita porque ellas también se las comen. Y tenga, papá, lleve su bolsa para que cocine en su casa al sancocho. En cuestión de dos o tres minutos. Entonces es algo que ellos hacen normalmente. Es mientras más fresca sea la comida, mejor. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me tocó la experiencia de comer culebra, un amigo me llevó a comer culebra y yo dije, bueno, ensayemos a ver. Porque eso es algo bien importante. Yo aquí, yo ensayo. Yo ensayo y trato de ver a ver a qué saben las cosas. Y ahí ya tengo pues como una idea clara de si me gusta o no me gusta. Entonces, bueno, mi amigo me llevó a comer culebra y sacó el man la culebra de la cajita. Agarra esa pobre culebra de la cola, hermano, y le empieza a dar vueltas. Entonces, la razón por la que le dan vueltas como un lazo, pues, a darle vueltas es para que la sangre se vaya toda para la cabeza. Entonces le da vueltas, 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 vueltas y que ¡pum! Tenga, papá, contra el suelo. Entonces, claro, la pobre culebra te da tu ruleta y este man arranca desde el cuello. ¡Chac! Con las tijeras, le mete la tijera por el cuello y ¡zum! Hasta la cola, papá. Y pela la culebra y de una para la olla. En cuestión de un minuto tener la culebra ya muerta y en la olla, pues, cocinándose. Impresionante. Y eso lo hacen, pues, en los restaurantes. Uno ve todo lo que están haciendo. Tenaza. Entonces, mientras más fresca la comida, mejor. Si ustedes han visto algún video por ahí en internet de esos, de unos, unos chefs expertos en servirle a usted pescado que todavía está respirando. Tenaza, hermano. Entonces, cogen el pescado y lo fritan, pero el pescado no ha muerto todavía. Entonces, lo sirven sobre el plato y el pescado todavía, todavía respirando. Y mirando a la gente como, uy, ¿por qué me vas a comer? Tenaza. Desde ese sentido, tenaza. Pero igual, como les mencionaba, si uno va al supermercado, encuentra toda la carne congelada, los peces congelados, pescado congelado, mariscos congelados, pero el pollo, todo lo demás. Pero, en general, ellos prefieren y le dan más valor a los animales frescos. Pero eso nos lleva a otro punto bien importante. Aquí, la forma de demostrar que un animal es fresco o único, no sé, es de servirlo entero. Entonces, usted va a un restaurante, por ejemplo, y pide un pollo, un pollo asado. Y le traen el pollo asado y se lo traen con las dos paticas y con la cabecita. Como este pollo si era de verdad pollo. Ahí les voy a poner una foto, a ver, en dónde, de pronto, como por aquí, les pondré la foto de mi mamá, que mi mamá ya falleció, pero ella tuvo la posibilidad de venir a China tres o cuatro veces. Y una vez la lleva a comer pollo y, claro, saca ella la cabecita y las paticas. Mi papá también. Ahí va la foto de mi papá con la cabecita del pollo. Entonces, a usted le sirven todo con la cabeza. Obviamente, a usted no le van a poner la cabeza del marrano en la mesa en un restaurante y en la cabeza de la vaca. Pero animales que son relativamente pequeños, es normal servirlos con la cabeza en la mesa para demostrar que sí es realmente la carne que usted está comiendo o que sí es lo que usted pagó o que sí era un animal entero. En fin, para significar que eso es lo que usted está pagando, que eso es lo que usted está comiendo. Entonces, a usted le sirven todo con la cabecita y las paticas. Otra cosa interesante es que aquí ellos, cuando usted, por ejemplo, tiene ganas de comerse una carne o un pollo asado o algo así y usted pide pollo con arroz, por ejemplo, todas las partes del pollo las venden con hueso. A menos de que usted vaya a un restaurante extranjero o a un McDonald's o a un KFC donde le venden un filete de pollo, toda ave que usted se coma o todo pescado que usted se vaya a comer, todo viene con huesos, todo viene con huesos. Ellos tienen la mentalidad de que el hueso tiene sazón, tiene sabor. Entonces, usted se compra un plato de pollo y usted paga por peso, pero el 50, 60, 70% del peso es hueso. Entonces, pues ahí tiene. Lo que eso hace es que uno desarrolle como una capacidad 3D en la boca, ¿sí o no? Entonces, usted se mete el pedazo de pollo a la boca y se mete como a pelar el huesito para sacarle la carne y ahí sí botar los huesitos a la mesa, que es otra de las cosas que ellos hacen. De esas vainas que a uno en la casa nunca le han enseñado, eso de escupir o de botar comida sobre la mesa. Entonces, el chino cuando termina en sacarle la carne con sus maniobras en la boca, lo que hace es que bota el huesito sobre la mesa y listo, acabamos. Sigue con el siguiente trocito. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la carne de res, por ejemplo. Entonces, usted le sirve una carne de res y tona viene con huesos. Usted pide cerdo, por ejemplo, y el cerdo no es la chuleta, sino es el cerdo con huesos. Toda carne que usted pida viene con huesos. Obviamente, cosas como la costilla viene con huesos, pero eso sí es más normal, ¿no? Pero aquí me refiero a cualquier cosa. Cualquier animal que usted pida en un restaurante, generalmente viene con huesos. Y eso, pues, es bien maluco y como bien extraño y bien harto de acostumbrarse. Pero al final, pues, ya uno desarrolla esa tecnología 3D en la cabeza para pelar el huesito sin usar las manos. Pero bueno, sigamos entonces, pues, con la experiencia propia mía. Sí, qué tipo de cosas raras he comido yo y en qué circunstancias. Entonces, hablemos de eso en este momento. Bueno, hablando un poco ya de, habiendo terminado ya de hablar de esos principios importantes o las cosas que son importantes con respecto a la forma de cómo ellos deciden comer las cosas, hablemos un poquitico entonces de mis experiencias personales. Por ejemplo, ah, a los pocos meses había, había ya viajado, como a los 3 o 4 meses había viajado a Shenzhen. Estaba trabajando para una compañía en Shenzhen y salí por ahí como a caminar a un restaurante. Entré a un sitio y, pues, obviamente yo no manejaba chino y no sabía cómo decir pollo. Entonces, yo tratando de decirle la vea, eh, chicken, chicken, chicken with rice, chicken, la vea, no, no, timbutong, timbutong, que significa no entiendo, no entiendo. Entonces, mamola, ¿sí o no? Y de pronto llegó un man de Taiwán que hablaba un poquitico de inglés. Entonces, me preguntó, hey, ¿cómo le puedo ayudar? Y yo, uy, panita, lo que yo quiero es como un pollo con arroz, algo sencillo. Ah, listo, no, fresco. Entonces, llega el man, se volteó y empieza a hablarle a la vieja en chino. Hablaban ahí, pues, un minuto y se voltea el man y dice, listo, fresco, ya te pedí, no te preocupes, ya te lo traen. Y yo, ay, muchas gracias, tan agradable, tan amable el caballero, tan querido. El hombre jalió y se fue y yo me quedé esperando. Y me traen, pues, el plato así, lo que se llama un sizzling, como, sí, como, como en ese platón de hierro que viene bien caliente. Entonces, bueno, esto venía con una salsa cubierta, la carne, pues. Entonces, empiezo después yo a comer la carnecita y, pues, como tiene salsa como de pimienta, o sea, sí, no, uno no capta mucho el sabor de la carne en sí. Pero lo que sí me pareció extraño fueron los huesos. O sea, empecé a encontrar como unos huesitos, como, como chiquitos, como que, pues, esto no es hueso de pollo. Entonces, llamaba a la mesera y dije, hey, pues, obviamente, yo ya no hablo de inglés. Entonces, le dije, empecé a hacerle sonidos, que es la forma como yo resuelvo la mayoría de los problemas. Bueno, hace, hace años, yo decía, y me dice, no, 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 eso no es pollo, yo ahí jué madre. Y le digo, no, no, no. Y me dice, sí, sí, ese es gato. Y yo, granito de arena. Pues, de man, el taiwanés, desgraciado, por mamarme gallo, me imagino yo, pidió gato. Entonces, claro, eso fue lo que me trajeron. Y hasta ahí me llegó la comida, hermano, y pa' McDonald's, porque, ¿qué más? Bueno, esa fue la experiencia de comer gato. ¿Qué otra experiencia así interesante? Bueno, cuando ya había llegado aquí a Dongguan, la ciudad donde llevo viviendo desde hace casi 18 años, mi amigo Rafi, que es el mismo sudafricano de Mudanjang, porque habíamos estado juntos bastante tiempo, el hombre, el hombre se consiguió una noviecita y salimos a comer una noche. Entonces, la noviecita china pedía por nosotros, ah, ¿qué quieren? Y yo, yo soy, pues, el más sencillo, ¿no? Pollo con arroz, pollo con arroz, pollo con arroz fresco. Entonces, no, yo quiero un pollo con arroz. Y mi amigo también, no, yo quiero un pollo con arroz. Entonces, ella leyó el menú en chino, claro, y entonces pidió, ¿no? Eh, que ellos quieran un pollo con arroz. Traen el pollo con arroz. Y yo, esto, esto, esto huele a pescado. ¿Esto qué es? Como una carnecita blanca, como una de qué. Entonces, yo, no, hermano, esto no es, esto no es, no es pollo. Entonces, llamamos nuevamente a la mesaria, pero ya con alguien que hablaba chino, ¿no? La, la, la novia. Entonces, oye, esto no es pollo. Y empieza, pues, esta discusión y este, y este palabrerío y esta, ah, pará, pará. Resulta ser que el plato que nos habían servido era rana. Porque rana, en ese lenguaje metafórico de los restaurantes chinos, lo, lo describen como el pollo del campo. Tien yi. Yi es pollo, tian es como el campo. Entonces, el pollo del campo, nuestra amiga, china, 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 no sabía ese término, no conocía ese término. Entonces, esto es, esto es, eh, lo que se llama, lo que, ella pensó que era free range chicken, o el pollo, pues, que crece, no en jaula, sino, pues, solito, ¿no? Pollo de granja. Fue lo que ella entendió. Y no, pues, el pollo del campo es, es la rana. Entonces, no, deje así, vámonos para McDonald's. McDonald's es el sitio donde termina uno cada vez que le va mal con la comida, más o menos, como para, para, para resolver la situación de hambre que es tan apremiante ya en ese momento. Y, pues, decepcionado a uno de las, de las elecciones. Bueno, ¿qué otras cosas he comido así como rapidito? Por ejemplo, he comido, he comido, eh, golondrina, ¿sí? Eh, pues, no he comido así como, como, como degustado, sino, pues, he probado y no me ha gustado, entonces no vuelvo a comer. He probado tortuga, sopa de tortuga, pero, eh, cocodrilo, cocodrilo aguanta, es un steak, es un, es un filete de cocodrilo, barbecue, aguanta. Eh, pero, pero no, pare de contar. Ah, bueno, cosas un poquitico más normales para la gente de mi país, por ejemplo, como de Colombia, como caballo, burro, chivo, todo eso se come sin problema. Eh, pero, bueno, hasta ahí, ah, uno bien extraño que me pasó, la pata de camello, papá. Aquí cocinan la pata del camello y es, y es, ok, y esto nos lleva a otra pregunta bien importante, una pregunta que hace la gente, ¿a usted no le van a servir perro? ¿Usted no le van a servir pata de camello? ¿Usted no le van a servir dos animales raros? ¿Por error? No, papá, a usted no le sirven ese tipo de cosas por error. ¿Por qué? Porque este tipo de platos son carísimos. Lo que era antes visto como una, una solución a la hambruna, ¿sí? En este momento, eh, por estos días, eh, en este momento de la historia, se ha convertido más bien en, en, en una expresión de, de excentricidad. Entonces, ¿usted va a comer perro? Eso vale los, 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 los doblones, parce. Eso no es barato. Entonces, usted no va, usted no va a ir, usted no va a ir a un restaurante y pedir pollo y le van a dar perro. Usted no va a ir a un restaurante y pedir pollo y le van a dar tiburón. No, usted, le dan lo que usted pide, básicamente. Eh, pero si usted pide esas cosas, generalmente las hay. Generalmente se las ofrecen, pero son caras. Entonces, la pregunta si a usted le van a meter gato por liebre es no. Esas cosas tienen, tienen ya un valor excéntrico. Existen, pero tienen un valor excéntrico y, y se lo cobran. Entonces, usted, por ejemplo, este taiwanés me metió la mano al drill también, porque me tocó pagar por el gatito que me sirvieron. Pero bueno. Bueno, y para terminar este video, entonces, hablemos un poquitico de, de qué como yo. Pero, básicamente, lo que yo he hecho es, me he creado un, 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 un círculo de restaurantes y de, y de platos que me gustan, que me satisfacen y, y que van bien. Por ejemplo, a mí los noodles, los noodles de Mongolia me parecen fenomenales, con un poquitico de, de, de chivo o cabras que es, mutton, en fin, oveja, ovejo, en fin, eh, buenísimos. Por ejemplo, hay una vaina que se llama yangu ya, que es como el espinazo del cerdo, entonces, ellos lo cortan y viene con unos pedazos de carnes, buenísimo. Eh, ¿qué más? Bueno, quizás lo más delicioso que yo he comido aquí en China, y esto va a sonar como muy propagandista, pero el pato laqueado de Beijing, parce, eso, eso, eso no tiene comparación. Eso es, dentro de las cosas que yo he comido, y yo he viajado por muchos países, quizás lo más delicioso que yo he comido, la carne más deliciosa que yo he comido en mi vida. Usted, y particularmente cuando uno a un restaurante, bueno, por ejemplo, aquí, aquí les muestro una fotico, ¿sí? Que fui con, con mis, mis papás a comer, a, 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 lo que se llama el restaurante oficial, que era, pues, el restaurante que le preparaba el pato laqueado al emperador y para el papá. Entonces, tiene unos restaurantes enormes, decorados, pues, como, como el People's Congress o el Congreso Popular, y en fin, eh, es como un sitio muy oficial, ¿sí o no? Y entonces, eso es con toda la fanfarria y con toda la parafernalia. Entonces, usted pide su, su, su pollo laqueado y le traen un certificado diciendo, este es el pollo número 300 millones 247 mil 825. Eh, todo pollo viene identificado con un, y se lo entregan a usted y usted se lo lleva y le toman la foto y toda la cuestión. Y el man, el chef, pues, viene y hace todo el show. Entonces, lo primero que le entregan, traen el pollo, entonces el man, eh, perdón, el pato, entonces el man voltea el pato, saca un cuchillo, le digo, madre, y empieza a cortar como unas longitas del pecho. Uy, panita, eso, y sal, sal como seis o cinco longitas, pues, porque eso no es como un, es una parte del pecho que no es muy grande. Y se las ponen un platico especial y las ponen a la mitad de la mesa para que usted coma. Uy, parce, eso es como, eso es como mantequilla. Usted coge esa vaina con la piel y todo y se la pone en la boca y literalmente se derrite en la lengua, se derrite en la boca. Es una vaina espectacular. Nunca me he comido una vaina así. Y, pues, obviamente, toda esa, toda esa sazón del pato asado y toda la cuestión, espectacular. Y, bueno, pues, ya el man, después de servirte esas seis, seis pielecitas, pues, esos pedacitos, ya termina, pues, de cortar las longitas de todo el pato y eso la pone uno como una tortillita, le echa una salsita ahí como agridulcecita, café, una que otro vegetalito, dobla el pancake, pues, y para adentro, pana. Delicioso. El pollo laqueado, no el que le venden a usted en cada esquina porque usted puede comer un pollo, pollo, pollo asado, perdón, pato asado en cualquier esquina. Pero ese particularmente, uy, parce, eso es buenísimo. Eso es, eso es de, de, de una experiencia, una experiencia de vida. Bueno, hablemos entonces ahorita de cosas que, uff, que no, no, no aguanto. Yo tuve una noviecita, para allá con el 2002, 2003, y, pues, muy queridita y toda la cuestión y todo bacano. Y un día, entre chiste y chanza, llega y me dice, no, mi mamá me hizo esta mañana sopa de placenta. Y yo, ¿qué? Sí, sopa de placenta. Y yo, ¿cómo así? ¿Sopa de placenta de qué animal o qué? No, 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 de placenta humana. Y yo, ma, ¿cómo así? Sí, no, o sea, la gente aquí, las mamás piensan que eso es muy bueno para las, para las mujeres, para que sean más fértiles. Entonces, las mamás van al hospital y en el hospital hay un rinconcito, pues, una puertica o qué sé yo, donde venden la placenta al día. Entonces, la gente compra la placenta, la lleva a la casa, ti, 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 hace una sopa y tome, para que, para que usted sea más fértil como mujer. Hasta ahí llegamos como relación, hasta ahí llegamos como noviecitos. Y yo, no, papá, esta vieja no le vuelvo a dar un pico ni a palo. Y hasta ahí llegamos. Entonces, es una cosa, eso ya entra dentro del canibalismo, ¿no? Te estás comiendo la parte de alguien. O sea, tenaz. Otra cosa que me molesta y que yo no puedo con eso es una vaina que se llama el chou tofu, que es el tofu apestoso, aunque en español suena como raro, en inglés se llama stinky tofu. Esa vaina es lo más hediondo del mundo. La gente obviamente lo defiende, no, que es que, por ejemplo, en Francia, los quesos, que sí, que si el queso apesta, que es mejor, que no hay que... Pues, comete todo lo que quieras, pero a mí no me des. A mí no me llama la atención comerme algo que ni siquiera me puede acercar a la boca. O un cuento que les voy a echar, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Shenzhen, nuevamente, en el año 2000, yo vivía como a tres cuadras de mi edificio. Pero yo vivía como a tres cuadras de mi oficina. Entonces, yo salía a las nueve de la noche de mi oficina y venía la brisa marina de Shenzhen desde mi apartamento hasta mi oficina. Había un granito de arena, un vergajo que tenía un puesto de stinky tofu en la esquina de arriba de mi edificio. Entonces, par, si a mí me tocaba caminar cinco, diez minutos con el viento en contra, esta vaina apesta por kilómetros, pana. No, 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 no. Entonces, ya le cogí fobia, odio, aparte de que es un olor a pecueca con... No, huele asqueroso. Entonces, yo salía del trabajo, olía el ambiente y sabía esta hijuemadre está en la esquina. Entonces, me tocaba irme alrededor, darle la vuelta a la esquina, irme por detrás del parque y llegar a mi casa por encima, por otro lado, para que no me tocara el olor. De ese tamaño es la vuelta, hermano. Es imposible. Entonces, no, ese sí ni siquiera lo he probado, el tofu apestoso. Y es más, incluso el tofu no me llama la atención. Esa textura así como... Bastante desagradabilita. Bueno, ahí tienen lo que les quería compartir con respecto a la comida china y lo que la gente come aquí en China. Pues, como van cayendo en cuenta, hay varios factores a tener en cuenta. Las hambrunas, por un lado, y por el otro lado, pues, todas estas cosas que ellos creen con respecto a la medicina tradicional china. Entonces, ya saben, aquí usted no le van a meter gato por liebre. Pero, animal que se mueve lento, animal que va para adentro. ¿Ok? Bueno, este es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias por ver este video. Y recuerden, si les gusta este video, denle un like. Y, pues, si quieren ver más videos de este tipo y quieren saber qué es lo que voy a colocar nuevamente en YouTube la próxima semana, pues, suscríbase al canal y recuerde, cada video que tiene la letra ESP son videos que van a poder ustedes ver en español para aquellos que no hablan inglés. Y, bueno, hasta que nos veamos la próxima vez, recuerda que este es tu canal China para ti. Chao, chao. 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 Chao.